Y hablamos ahora, Giovanni, de lo que pasa con la salud en nuestro país. En Medimas, EPS sigue en el ojo del huracán tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En un lapso máximo de seis meses, se debe reubicar en cerca de 14 EPS a sus usuarios. Casi nada, Paula, ¿no? Es decir que el tribunal ordena la revocatoria de la habilitación y la redistribución de los 3.8 millones de usuarios de la EPS. Por lo pronto, se sabe que el gobierno mantendría el giro de recursos para la prestación de los servicios de salud a los afiliados. Con 21 meses de operación, Medimas se enfrenta a una compleja situación, pues no solo le fue revocada su licencia de funcionamiento, también se le prohibió continuar operando. En un lapso máximo de seis meses, se debe reubicar en cerca de 14 EPS a sus usuarios. Trasladar y redistribuir a los afiliados aquellas EPS que cumplen con la normatividad. Y en este momento hay un grupo importante de EPS, desde que llegamos al gobierno nacional, que están en unas medidas de vigilancia especial. Estas medidas tienen el estado de incertidumbre tanto a trabajadores como a usuarios. Como que no, hay como una manera que a uno le garanticen que sí o no se puede. Uno espera que sea que los nuevos o los que lleguen, por ejemplo, cuando llegó Medimas, uno que pensamos que el cambio va a ser para bien y siempre han tenido algunos inconvenientes. Los recursos están, los recursos van a estar fluyendo y las responsabilidades del sector frente a los afiliados se mantienen. Por su parte, el ministro de Salud enfatiza en el seguimiento que se hará al giro de dineros por parte del gobierno para garantizar la prestación del servicio. En particular, en los temas que tienen que ver con el traslado de afiliados, que tiene que ver con la continuidad de los servicios y que tiene que ver con responder por las obligaciones contraídas por las partes. Aunque no se sabe con detalle a partir de cuándo se iniciaría el plazo para traslado de los usuarios, Medimas buscará apelar el fallo.